¡Hola Scorpio! Hoy es miércoles 25 de octubre de 2017 y en el día de hoy será un miércoles excitante en cuestiones amorosas porque tu intuición te está ayudando a descubrir los puntos más sensibles de esa persona que está cercana a ti. Estás bien encaminado y con el tránsito de la luna sientes una especie de savia revitalizadora en tu mente y en tu cuerpo. Así que aprovecha esta influencia para disfrutar de una noche sensual y divertida. Ahora bien, en cuestiones de trabajo o dinero, cerciórate de estar siguiendo de manera adecuada los planteamientos económicos propuestos pues hoy te inclinas un poco a la improvisación y a la dispersión. Podrías relegar a un segundo plano algo realmente importante, así que ten cuidado con las decisiones que tomes hoy. Y ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud tienes una buena posición astrológica este miércoles que es muy favorable para ayudarte a mantener la voluntad si estás en medio de un tratamiento drástico para bajar de peso o has dejado recientemente algún hábito negativo. En el trabajo, afortunadamente la onda vibratoria que hoy existe en tu horóscopo es altamente positiva para los que estéis sin empleo o hayáis sufrido recientemente alguna pérdida laboral. Las noticias son buenas, así que adelanta con mucho entusiasmo y mucha determinación, que de eso tú, Scorpio, tienes muchísimo. Toma nota ahora de tus números de la fortuna porque hoy te rigen el 5, el 17 y el 38. Juégalos hoy porque mañana te diré tres números completamente distintos. Y ahora en el amor, muy bueno el día para ayudarte a resolver alguna cuestión pendiente que te ha estado gravitando en la mente durante todo este tiempo, causando ansiedad y temor entre tú y otra persona. Habla con franqueza y tendrás respuestas sinceras. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu día.